Hola chavales, bienvenidos al canal Muy bien Toni, es que todo un genio, eh Muy buenas a todos chavales, aquí estamos en un nuevo vídeo Bueno, he dicho muy buenas, no he dicho eso nunca, pero bueno, es hola que tal estáis Es que hay que cambiar de vez en cuando Sí, pues tú cambias de... Que cambies de... Tú cambiate de cara, mejor No vale El primero, ya acabamos de empezar el vídeo Hoy estamos en Emily Wants to Play Este juego se ha puesto tan de moda ahora mismo Y aparte lo puse en Twitter, a ver, que nos recomendaseis un juego de miedo a mi y a Tori para poder grabarlo Y todos prácticamente nos dijisteis Emily Wants to Play Así que bueno, más o menos le he explicado ya cómo va todo Ya claro, tengo que jugar yo como siempre Y tú nada Sí, la verdad que sí, porque tú eres mi leoparda Conejo de experimento, ¿no? ¿En qué sentido? Poco más gente, ya he explicado todo cómo va, más o menos Se va a poner ya los cascos Y como el anterior juego de miedo que hicimos gustó bastante Pues hemos decidido repetir Hoy no sé qué era la cámara, ¿no? No, hoy era el webcam, desde que no Desde que grabamos eso no había webcam, vale ¿Por qué te has comprado la webcam de repente? Pues porque lo digo yo Ay, cómo está hoy nuestra vida Parezco, mira, con los cascos parezco Empezao de cabezón, ¿sabes? Oye, Jaime, me están gigantes Bueno, pues es lo que hay, no pasa nada ¿Tú escuchas todo bien? Sí Venga, pues vamos a empezar Esto se pasa para acá Vale, manos puestas Vale, esta es la casa ¡Qué pinche, sí! Vale Estas luces las puedo encender y apagar las de las habitaciones, ¿vale? Ya sabes cómo se mueve ¿Cómo? Ratón y flecha Muy sencillo Para encender me imagino que sea con el ratón Como ves, con el tick Vale Yo creo que tú la encendía toda Por el bien de tú Vale, ¿ves el reloj? ¿Qué reloj? Era de izquierda ¿Ahí ves el reloj? Sí Vale, pues por cada hora Pues por cada hora más o menos Pues digamos salen nuevas muñecas Vale, abre la puerta ¿Cómo? A la S era yo creo Vale, con eso Vale, ¿ves que pone algo en la pizarra? Justo lo que ponga ahí Tienes que hacer lo contrario Cuando llegue la hora Ahora cuando llegue la hora Saldrá el reloj Y tendrás que hacer lo contrario Que ponga en esa, ¿vale? Enciende la luz Tienes que buscar los interruptores ¿Ahí ves que hay un interruptor al fondo? Branquito Te va a llevar el primer susto Enciende la luz Está ahí el interruptor, ¿no lo ves? Sí, pero que no puedo andar Bueno, muévete Mira, a ver ¿No está? ¿Cómo le das que está? Almovie la cocina ahí cerca Muévete, ¿has visto? Ay, me va a salir algo ahora Enciende, enciende Vale, ya está Vale, métete Y mira, para empezar Métete Métete en esa distracción, Tori Métete porque ahí Hay una lintera Si no me... A ver, métete Ay, lo has visto, ¿no? Sí Vale, yo que tú no me tiraba Por ahí abajo Porque ahí hay cositas Vale, ahí no hay nadie Pues vuelte si quieres Vuelvete Y ya está No pasa nada No pasa nada Almovie la cocina Almovie la cocina Tú sí que eres Almovie la cocina Almovie la cocina En el próximo Vuelve Venga pues Ve a tu bola Vale, esa no se puede abrir Mira, a ver, vete a la cocina de nuevo Yo que tú me ibas yendo a un sitio más seguro Porque nada más toque la hora Nada más toque Digamos Van a empezar a venir las muñecas Ay, no me gusta esto Joder, no me pongo Las doce Han llegado las doce Era la animación que te dice Que susto, tío Ah, ¿ya te lo has visto? A partir de ahora No sé cómo ahora empieza Ahora viene la muñeca Recuerda, cuando veas a la muñeca Tienes que pararte a mirarla Hasta que desaparezca Creo Sí, creo que era eso Ah, creí Tú si no vete a la cocina Mira a ver lo que pone He oído Voy a ver si encuentra la linterna Que te puedo ayudar bastante Si la encuentras Jaime, no me gusta Escucha un ruido Un armario Vete a la mierda No, 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 no ¿Por qué? ¿Has cerrado tú sola? ¿Por qué? Porque la abierta No, no No Ay, que se cierre No te puedes quedar ahí toda la vida No, no Mira, mira Mira a ver si está Vale, mira Mira Tranquila Mira No pares, no pares Ya está Déjala 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 Espérate Creo que tiene que desaparecer Si era esta Tiene que desaparecer ahora Tranquilidad Tranquilidad No hay dolor, Tori No me gusta No, no, no No te acerques Mejor Como si me salte algo Ya se ha ido ¿Vale? Sabes como vaya, ¿no? Sí ¿Y ahora qué? No, hay que esperar A que pase la ronda En plan, cuando sea otra hora Que saldrá la animación de nuevo Enciende Oye ¿Tengo que ir para allá? Me imagino que deberá ir Siempre Tori, escúchame Siempre Que vea Ay ¿Por qué hacen esos ruidos? No me gusta Cuando cambies de hora yo te aviso ¿Vale? Si cambias Si llegas Es que el tema Lo bueno sería encontrar la linterna Pero es que yo no sé dónde está Sé que estaba allí donde sale Emily Pero no la hemos encontrado Uy Se ha cerrado la puerta atrás Fíjate bien, Tori Que como no ve a la muñeca Ay, no, no Tienes que encender las luces, Tori ¿Por qué hay eso? Será algún bug de textura Es un bug Es un bug de textura ¿Y dónde está el interruptor? ¿Está ahí en la pared de ahí? No ¿Por qué se... ¿Qué coño? Enciéndela, tú, enciéndelo ¿Vale? La muñeca Vale, vale, enciéndela, tú, enciéndela Tori, enciéndela Mirale, fíjate bien A ver, mira a ver Tori, si es que vas como una abuela No me gusta No me gusta ¿Por qué me tienes que saltar por atrás? Porque Tori, no Ha sonado Y tú no le has mirado a la cara hasta que se ha ido Has cambiado de habitación No puedes cambiar de habitación Cuando suena el sonido Es que está en esa habitación Y entonces no puedes irte de ahí Hasta que ella se vaya Tienes que mirar ¿La ha entendido? La mira Segundo intento O sea, la tía Mirá bien en la sala ¿Me ha oído, no? En la pared de aquí ¿En la pared de aquí? Pues Tori, no te vas a quedar en el mismo sitio siempre Si no, te van a reventar las muñecas Entra, rando huevo ahí Ah, no Ni de coño Voy a entrar para allá Yo entro donde hay luz Vale, tú sigue con ese pensamiento ¿Qué? Eh, está ahí ¿No? ¿Ha caído algo o no? La mira detrás Mierda Último intento ¿Por qué salta? Tori, porque no le mira Es que vas como una abuela Tienes que encender las luces Si no enciende las luces Pues se quedan allí Último intento, Tori Hay que pasar al menos una hora Una hora Vea esa habitación A lo mejor ahí donde estaba la linterna Es que ahí me suena que había estado la linterna Estad bien atentos a los sonidos, eh Vale, ahí Ahí está la linterna Ahí está la linterna No sé Atentos a los sonidos Me voy a quedar en la cocina Bueno, voy a seguir Ya he visto Vale, miradá Vale Vale Me va a dar un judo con esta tía Fea, eh Es muy fea, eh Como tú, eh Venga Vale, seguimos Conseguiremos pasar una hora La luz siempre, Tori Fíjate bien al interruptor Allí hay un interruptor Allí Mira, allí Ya está Vale Y ahora Ahí me hay interruptor Allí detrás Allí Te acuerdas que antes Debo estar la otra pared, ¿no? No, no, no Eso es para pagar Cuidado Ahora tienes que cambiar la habitación Y encender la otra habitación Vale, ahí la otra Ahí está A ver que hay blanqueo Ahí Apunta ahí Bien, venga Tranquila La tía Fíjate, ahí está Vale Ahí estamos, ¿ves? Vale Vale Si conseguimos pasar del onda Te explico el siguiente cómo va El siguiente era el payaso Bueno, y los payasos no me gustan nada Vale, pues el payaso era el siguiente Y cuando escuches algo no te puedes mover No puedes tocar nada Vale Dos horas porque se va Ya, bueno Es una hija de puta Vale Venga Vamos bien, vamos bien Al menos No, lo has visto, ¿no? Era falso Vaya hostia ha matado Y no sé por qué Era falso, ¿verdad? Es que no sé por qué ha pasado eso Yo no he hecho nada No lo sé, ya lo sé Si se ha ido ¿Qué pasa? ¿Hacemos último intento? Venga Último intento, gente Hay que pasar del onda Venga Te he dado Perdón Te he dado Le he dado ahí de susto Quítate mejor de mi lado Porque si no ¿Otra vez? Max Oye, ¿por qué cuando hago esto Suena como un Como cerilla o algo así? ¿Eh? Ah, mira, esa es la linterna Que tiene Ya la tiene La pueden encender y apagar Ah, esa es aquí, ¿ves? Sí ¡Ah! Ay, mi perro, por favor Esta te viene a ti, gente No me gusta ese sitio Escucha sobre todo Tienes que escuchar Jaime Hostia Ahí está Ahí está No, Tori, no Está ahí Ahí en esa habitación Que ha entrado Mira a ver No, no estaba ahí Estaba atrás Te lo he dicho ¿Qué me has dicho? Vamos a hacer el último intento De verdad Es que tiene que pasar una Tori, me ha costado la puta vida Pasar de ronda Intentarme la pasada Un payaso Tiene la luz Mira, pone Don't stay O sea que No te quedes quieto Pone Entonces tú te tienes que quedar quieto Está tema Muy atenta al sonido No puedes mover ni la cámara Ni moverte tú No puedes mover nada O sea, escuchar el sonido Dejar todo Ha sonado la... Ha sonado la... Ah, que tiene que salir la muñeca otra vez y el payaso No, que me ha costado Pero es que tú me dijiste que el payaso No, la muñeca otra Bueno, no pasa nada A ver, espera Continúe A ver si sale la segunda ronda No A ver Ojalá, pero si no Seguro que sí Vale Vale Venga Sí Vamos, vamos No, no, tú No, no, no Quiero ganar Tú Me ha costado la puta vida ¿Es la segunda ronda? Sí Es la segunda ronda Si escuchas a la niña Tienes que mirar Si escuchas al payaso Que va a otro Eso no me ha dicho El sonido del payaso A otro Yo no me acabo de enterar Que yo tampoco he jugado a esto Tori Yo me lío lo básico y ya está Dando vuelta a la cocina Versión 8 Quita la mano por si acaso Vale 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 Ok ¿Lo has pillado? Sí Ok El móvil Como siempre O sea Dadlo por hecho Como no Sabed quién es otra vez Como veis es bastante celosa No, pero no Va a perecerme ahora La muy zorra Atentos Hija de puta No, no, no Ya Vale Has cambiado de habitaciones Bien 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 Se ha abierto Se ha cerrado y se ha desaparecido No me voy a caer No me voy a caer Ni de coña Ni de coña Vale Si notáis que hay mucho silencio Porque estamos concentrados Para escuchar el sonidito Si, porque si no Porque si no Se va a caer A ver ¿No? Si Oye Pues yo creo que va a pasar ronda Porque lleva ya un ratillo aquí No dara el tiempo Vamos niña Que pesada Ya Ya El pañazo tarda 3 segundos Y el pañazo trae ahora Es que Es que Es que Es que Es que Escucha Escucha bien Voy De primero Viene el pequeñín Como lo escuchas Sal echando pollas A ver que hay aquí Las puertas se buggean mucho Tío ¿Eh? Estás atenta al juego De verdad Porque como Venga el pequeñín Ah no Te toca a ti No No, no, no No, no Tori No, no Has jugado tú Venga Joder No me gusta Tío ¿Qué pone AFT? ¿Qué pone el cartel? Don't run from Chester No corras de Chester Tienes que correr Chester se parece al De Don't Stair Que es la mochilica Esa que lleva Vaya culo No 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 Te habrán movido eso Cuando ya había llegado Pero es continua Y empieza desde la resumen No Pero bueno No 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 Trolli Que llevamos ya un ratazo Ya no Ya Ya no Ya no 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 Ya está Gente Si llegamos a 100 likes Seguiremos Si 100 likes Si no No Vale Si Si Así que bueno Gente Poco más De verdad Espero que os haya gustado Ver a esta acojonada si, si, si así que bueno, mira el pequeñín es ese que hay allá abajo así que bueno gente, poco más de verdad, espero que os haya gustado a todos si queréis que sigamos intentándolo, 100 likes abajo y poco más de verdad, espero que os haya gustado a todos dejad like, favoritos comentar y un saludo chavales, adiós ayyyy y y y y